El vehículo fue abandonado a 300 metros de la base militar de Florida Valle en la vía que conduce al departamento del Cauca. Exactamente nosotros no sabemos, pero gracias a los controles que ejercemos especialmente en los municipios de Florida, Pradera, Palmira, pero no podemos decir a qué municipio. Las autoridades ya tienen claro quiénes fueron los responsables de estos hechos. Este acto terrorista es perpetuado por la columna móvil Gabriel Galvis de las narcoterroristas FARC. El segundo artefacto, un cilindro cargado con al menos 50 kilos de explosivos, fue detonado controladamente por el ejército, sin embargo causó daños en la infraestructura de la institución educativa. Dentro del patio prácticamente del colegio en donde los niños salen a jugar y a divertirse. Las autoridades de Florida, el ejército y la policía adelantan un consejo extraordinario de seguridad. El paso en la vía Florida Miranda ya fue restable.